Los Jardines de la Luna Malaz, el libro de los caídos De Steven Eriksen Libro cuarto Asesinos Soñé una moneda de rostro cambiante Tal cantidad de caras jóvenes, tantos sueños costosos Y giraba, campanillaba alrededor del dorado borde de un cáliz, depósito de alhajas Vida de los sueños Bruja Ilvares Capítulo 11 Cerrada era la noche, cuando vagabundeaba mi espíritu, descalzo tanto a piedra como a tierra, desmarañado de árbol, separado de la uña férrea, pero como la noche misma, cosa etérea, despojada de luz Así llegué ante ellos, los constructores que cortan y esculpen la piedra en la noche, visión de estrellas y mano magullada ¿Qué hay del sol?, pregunté a uno de ellos ¿No es su manto de revelación el calor de la razón en vuestro empeño por dotar de forma? Y respondió uno No hay alma capaz de soportar los huesos luminosos del sol Y la razón mengua al anochecer Por eso en la noche damos forma a los túmulos, para ti y para los de tu especie Disculpa la interrupción, le dije Los muertos nunca interrumpen, respondió el constructor Apenas llegan La piedra del pordiosero Daruiistan Otra noche y otro sueño, gimió Kruk Apenas hay nada, aparte de estas pobres ascuas, que sirvan de compañía a este viajero Extendió las manos ante las llamas eternas y temblorosas que había encendido un dios ancestral Le pareció un legado muy peculiar, un legado cuya trascendencia no escapó a su atención Kruk abarcaría la envergadura de este hecho, puesto que esta frustración resulta inoportuna y desconocida El paisaje que le rodeaba era pura desolación, incluso el terreno arado había desaparecido Y no había ni rastro de casas que su vista abarcara Se encorvó sobre el solitario fuego en aquel páramo de tundra, donde el aire arrastraba un aliento a hielo putrescente Al norte y al este el horizonte refugía verdoso, casi luminiscente a pesar de que la luna no había hecho acto de presencia para desafiar las estrellas Kruk jamás había visto tal cosa, aunque no era una imagen ajena a su mente ¿Perturbador? Claro, sostiene Kruk ¿Tendrán estas visiones del instinto un propósito definido para desplegarse en el presente sueño? Kruk lo ignora, y de estar en sus manos volvería de buen grado bajo las cálidas sábanas Observó el suelo cubierto de líquen y musgo, extrañado ante la peculiar intensidad de los colores Había oído contar historias acerca de la llanura espirarroja, tierra situada lejos, al norte, más allá del altiplano de la Ederon ¿Era aquel aspecto propio de la tundra? Siempre había imaginado un paisaje desierto y gris, pero estudia con atención las estrellas del firmamento Titilan con energía jovial No, centellean como si mirasen divertidas a quien las contempla Mientras, la tierra misma insinúa rubores de color rojo, naranja y lavanda Kruk se levantó cuando lo alcanzó el estruendo de un trueno bajo a poniente En la distancia se movía un rebaño gigantesco de animales de pelaje castaño Su aliento dibujaba penachos color plata en el aire, encima y detrás, debido al ímpetu que llevaban Se volvían hacia uno y otro lado como si fueran un solo animal Los observó un rato Cuando se acercaron al vio las vetas rojizas de la piel, y la cornamenta, que bajaba y subía La tierra tembló a su paso ¿Es así la vida en este mundo? Se pregunta Kruk ¿Ha vuelto, pues, al mismísimo principio de todo? ¿Has vuelto? Sí, dijo una voz a su espalda Ah, acércate y comparte mi fuego Por favor, dijo al volverse a una figura encogida, cubierta de pieles tratadas, de ciervo de algún otro animal parecido Una cornamenta asomaba del casco con que el hombre se tocaba la cabeza gris, cubierta de piel bellosa Kruk inclinó la cabeza Ante ti tienes a Kruk, de Daruyistan Yo soy Pranchole del clan Kaniktol, perteneciente a Krontelan Pran se acercó un paso y se acuclilló ante el fuego También soy zorro blanco, Kruk, docto en los senderos del hielo Miró a Kruk y sonrió Pran tenía un rostro ancho, pronunciados los huesos bajo la piel tersa y dorada Sus ojos apenas asomaban por los párpados entornados Pero lo que Kruk creyó ver de ellos fue su asombroso tono ámbar Pran extendió sus manos largas y flexibles ante el fuego El fuego es vida, y la vida es fuego La era del hielo pasa, Kruk Largo tiempo hemos morado en este lugar, cazando grandes rebaños Reuniéndonos para hacer la guerra a los jagud de las tierras del sur Alumbrando y muriendo con la crecida y mengua de las heladas aguas del río Kruk ha viajado muy lejos, según parece Al principio y al final Mi especie dio paso a la tuya, Kruk Aunque las guerras no cesaron Lo que debemos daros es la libertad de tales guerras Los jagud menguan, incluso se retiran a lugares vedados Los forcules salan desaparecido, aunque jamás tuvimos necesidad de combatirlos Y los Kachenchemayi ya no existen, puesto que el hielo les dedicó palabras mortíferas La mirada de Pran volvió al fuego Nuestra caza ha supuesto la extinción de las grandes manadas, Kruk Nos vemos empujados al sur, lo que no es posible Somos los Telán, pero pronto se celebrará la reunión Donde se proclamará el ritual de Imás y la elección de los imbocahuesos Después, la división de la carne, del mismísimo tiempo Con la reunión nacerán los Telán Imás y el primer imperio ¿Por qué? Se pregunta Kruk Está él aquí He acudido, puesto que he sido llamado Ignoro quién lo ha hecho Puede que a ti te suceda lo mismo Respondió Pranchole tras encogerse de hombros Kruk sueña Este es el sueño de Kruk En tal caso, me siento honrado Pran se enderezó Se acerca a alguien de tu tiempo Quizá posea las respuestas que buscamos Kruk miró en dirección sur, hacia donde se había vuelto Pran Si no me equivoco, Kruk la reconoce como una riví La mujer que se acercaba era de mediana edad e iba cargada con una niña Su cara redonda de piel oscura poseía unas facciones similares a las de Pranchole, aunque menos pronunciadas El miedo relucía febril en su mirada, a pesar de que toda ella emanaba decisión y voluntad Se acercó al fuego y los observó Sobre todo a Pranchole Telán, dijo, la senda Tellán de los Simas de nuestro tiempo ha alumbrado una hija en una confluencia de hechicerías Su alma vaga extraviada Su carne es una abominación Debe tener lugar una conmutación Se volvió a Kruk y apartó la gruesa túnica que llevaba hasta dejar al descubierto su estómago hinchado La piel desnuda y estirada se había sometido hacía poco a un tatuaje La imagen correspondía a un zorro de pelo blanco El dios ancestral camina de nuevo, despertado por la sangre derramada en piedra consagrada Karrul acudió en respuesta a la necesidad de la niña, y ahora nos ayuda en nuestra búsqueda Se disculpa ante ti, Kruk, por utilizar el mundo que hay en tus sueños, mas no hay dios cuya influencia alcance este lugar De algún modo, has logrado que tu alma sea inmune a su influencia La recompensa del cinismo, aseguró Kruk, inclinándose ante ella La mujer sonrió Comprendo, intervino Pranchole Deberías hacer de esta niña, nacida de poderes y más, una soleta a Ken Sí Es lo mejor que podemos hacer, Tellán Un ser de forma mutable, que también nosotros conocemos por el nombre de Soletaken Así se hará En ese momento, Kruk se aclaró la garganta Disculpad, por favor, a Kruk Pero, ¿acaso no olvidamos a alguien vital para la consecución de estos planes? Ella avanza en dos mundos, respondió Larrivi Karrul la guía al nuestro Sigue asustada, y recae en ti, Kruk La tarea de darle la bienvenida Kruk ajustó las mangas de la casaca deshilachada No debería constituir un problema para alguien dotado de los encantos de Kruk Quizá, admitió Larrivi, ceñuda Su carne es una abominación Quedas advertido Kruk asintió afable, y luego se volvió para mirar a su alrededor ¿Servirá cualquier dirección? Prancho le estalló en carcajadas Sugiero el sur, dijo Larrivi Kruk se encogió de hombros, y tras inclinarse ante sus acompañantes, se encaminó al sur Al cabo de un rato, volvió la mirada y descubrió que el fuego había desaparecido Se hallaba a solas en el frío de la noche La luna llena asomó a oriente y bañó la tierra con su luz plateada Ante él, la tundra se extendía llana y sin rasgos destacables hasta donde alcanzaba la mirada Entonces se entornó los ojos Acababa de dibujarse algo, lejano aún, que caminaba con lo que parecía una gran dificultad Lo vio caer una vez, y luego ponerse en pie de nuevo A pesar de la luminiscencia, la figura era negra Kruk avanzó Aún tenía que verlo, y se detuvo cuando apenas lo separaban diez pies Larrivi estaba en lo cierto Kruk sacó el pañuelo de seda, con el cual secó el sudor de la frente La figura había sido una mujer, alta y de pelo negro Pero esa mujer había muerto hacía tiempo La piel se había vuelto macilenta, hasta tal punto que adoptaba el matiz de la madera oscura Quizá lo más espeluznante de ella fueran las extremidades, que parecían cosidas al cuerpo Eh, susurró Kruk A ésta la han descuajeringado en una ocasión La mujer levantó la cabeza y clavó unos ojos ciegos en Kruk Abrió la boca, más ninguna palabra surgió de sus labios De manera subrepticia, Kruk ilvanó un hechizo sobre sí, para después mirarla de nuevo Arrugó el entrecejo Ella también cargaba a cuestas con un hechizo, un encantamiento de preservación No obstante, algo le había sucedido al hechizo, algo que lo había transformado Moza Gruñó Kruk Sé que puedes oír lo que digo No lo sabía, pero el hecho es que decidió insistir Tu alma se haya atrapada en un cuerpo que no te pertenece Me llamo Kruk, y te llevaré a un lugar donde podrán ayudarte Vamos Se volvió y echó a andar Al cabo de un instante oyó un fluflú a su espalda y sonrió Ah, veo que Kruk posee ciertos encantos Es más, también puede mostrarse duro cuando es necesario, susurró El fuego reapareció como un faro ante ellos Kruk vio a las dos figuras que los esperaban Los vestigios del hechizo que había trenzado sobre sí hicieron que la ribí y el telán resultaran cegadores a sus ojos Tal era la magnitud de su poder Kruk y la mujer llegaron hasta el fuego Gracias, Kruk Prancho le dio un paso hacia ellos Estudió a la mujer y asintió lentamente Sí, veo con claridad en ella los efectos de limas Sin embargo, hay también otra cosa Miró a la ribí Se dedicó a la hechicería Escúchame, extraviada La ribí se acercó a la mujer Eres Belajada Tu hechicería es THYR La senda fluye en tu interior Te anima, te protege De nuevo abrió su túnica Ha llegado el momento de devolverte al mundo Belajada retrocedió Recelosa En tu interior se encuentra el pasado Dijo Pran Mi mundo Conoces el presente Y la ribí te ofrece el futuro En este lugar todo se funde La carne que llevas está ungida de un hechizo de preservación Y con tu último aliento abriste la senda a la influencia de Tellán Y ahora deambulas inmersa en el sueño de un mortal Kruk es el agente del cambio Permítenos ayudarte Con un grito mudo Belajada trastabilló hasta caer en brazos de Pran La ribí se apresuró a unirse a ellos Diantre Los sueños de Kruk han adoptado un tono muy extraño Opinó Kruk Mientras que sus propias cuitas siguen presentes Una voz lo persigue Y de nuevo debe hacerlos a un lado De pronto ahí estaba Carrul A su lado No tal No es propio de mi utilizarte sin una justa recompensa Kruk no pide nada En esto va implícito un regalo Y me alegra formar parte de su creación Aún así Háblame de tus empeños Dragic y Murillo buscan enmendar un antiguo error Respondió Kruk tras un suspiro Me creen ignorante de sus planes Pero me aprovecharé de estos para mis propios propósitos Actúan movidos por el sentimiento de culpa Pero se les necesita Entendido ¿Y el portador de la moneda? Se han emprendido los pasos necesarios para su protección Aunque aún ha de tomar forma Sé que el imperio de Malaz está presente en Daruyistan Por el momento de forma encubierta Buscan Algo que no está claro Kruk Ni siquiera ellos lo saben Utilízalo en tu beneficio cuando des con ellos Los aliados pueden provenir de lugares insospechados Esto te diré Ahora mismo Hay dos que se acercan a la ciudad Uno es un telánimas El otro silencia la magia Llevan propósitos destructivos Pero ya existen fuerzas en juego Que están pendientes de ellos Averigua quienes son Pero no te enfrentes abiertamente Son peligrosos El poder llama el poder Kruk Deja que afronten las consecuencias de sus propias acciones Kruk no es precisamente estúpido Karul No se opone abiertamente a nadie Y considera que el poder es algo que debe evitarse a cualquier precio Mientras conversaban La mujer Ribi había rodeado a Belajada con sus brazos Prancho le se hallaba cerca Tenía los ojos cerrados y sus labios daban forma a palabras silenciosas La mujer Ribi acunaba rítmicamente al cuerpo reseco Mientras canturreaba en voz baja El agua empapaba los muslos de la mujer Ribi Vaya, susurró Kruk Se dispone a dar a luz De pronto la Ribi arrojó el cuerpo a lo lejos Cayó como un fardo Inerte La luna colgaba en lo alto Justo sobre sus cabezas Tan intensa su luz Que Kruk se descubrió incapaz de mirarla sin entornar los ojos La Ribi se había puesto de cuclillas Y sus movimientos obedecían al esfuerzo Igual que el sudor que le bañaba la frente Prancho le permanecía inmóvil Aunque su cuerpo acusaba violentos temblores Que contraían su rostro en una continua mueca de dolor Tenía los ojos muy abiertos Con un brillo ámbar Clavados en la luna Dios ancestral Dijo en voz baja Kruk Hasta qué punto recordará Belajada su vida anterior No se sabe Respondió Carrul La conmutación del alma es un asunto delicado La mujer se consumió en una conflagración El alma hizo el primer vuelo con las alas del dolor y la violencia Es más Entró en otro cuerpo devastado Que soportaba sus propios traumas La niña que alumbrará Será diferente a todo lo conocido Su vida es un misterio Kruk Teniendo en cuenta la identidad de sus padres Gruñó Kruk Por fuerza será excepcional De pronto Pensó en algo que le hizo arrugar la expresión Carrul ¿Qué me dices del primer bebé que tenía la Ribi? No hubo tal Kruk La mujer Ribi estaba preparada de una manera desconocida por el hombre Rió entre dientes Incluyéndome a mí Levantó la cabeza Esta hechicería pertenece a la luna Kruk Siguieron atentos el alumbramiento Kruk tuvo la impresión de que aquella noche tenía más horas de oscuridad Que cualquier otra noche normal La luna siguió en lo alto Como si hubiera considerado que aquella posición era de su entero agrado Reconsideró Kruk Como si montara guardia sobre ellos Entonces Un gritito fue a quebrar la quietud del aire Y la mujer Ribi levantó en brazos a un bebé envuelto en una sustancia plateada Mientras Kruk observaba La sustancia cayó La Ribi volvió al bebé y acercó la boca a la altura de la tripa Allí hincó bien los dientes hasta cortar del todo el cordón umbilical Pranchole se acercó a Kruk y al dios ancestral El telán parecía exhausto El bebé absorbió de mí más poder del que quería darle Admitió en voz baja Kruk observó con los ojos abiertos como platos a la mujer Ribi Que tumbada cunaba a la recién nacida contra su pecho La madre tenía el vientre liso Y el tatuaje del zorro blanco había desaparecido Me entristece pensar que pueden pasar veinte años antes de que vea a la mujer en la que se convertirá este bebé Afirmó Pran Lo harás Replicó Carrul en voz baja Pero no como telán Como un invoca huesos telán y más Pran lanzó un leve silbido ¿Cuánto? Preguntó Dentro de trescientos mil años Pranchole del clan Caniptole Kruk puso una mano en el brazo de Pran Ya tienes algo en que pensar Dijo El telán observó a Kruk un instante Antes de echar hacia atrás la cabeza y romper a reír como nunca lo había hecho Las horas anteriores al sueño de Kruk habían resultado azarosas Empezando por su reunión con Baruch Que permitió la revelación del portador de la moneda Subrayada por la avispada Si bien algo te atral suspensión de la impresión de la moneda en cera Hechizo común que para su sorpresa había salido rana Más poco después de la reunión Cuando las miguillas de la cera A esas alturas endurecida Daban saltos en el pecho y los brazos de su casaca Kruk se detuvo a la entrada de la morada del alquimista Raúl no aparecía por ninguna parte Oh, diantre Grunió Kruk mientras se secaba el sudor de la frente ¿Por qué habría de resultarle familiar al señor Baruch el nombre de Azafrán? Ah, estúpido Kruk Por el tío Mammo, por supuesto Oh, vaya, eso ha estado cerca Todo podría haberse echado a perder Continuó por el recibidor hasta llegar a las escaleras El poder de Opon se había encerado considerablemente Kruk sonrió al concebir aquella reflexión tan chistosa La suya fue una sonrisa distraída Haría bien en evitar tales contactos El poder tenía por costumbre disparar sus propias destrezas Ya sentía en su interior la necesidad imperiosa de recurrir a la baraja de los dragones Descendió a buen paso las escaleras y cruzó el salón hasta llegar a la puerta Raúl dentro en ese instante Agobiado bajo un sinfín de mundanas provisiones Kruk reparó en la capa de polvo que cubría la ropa del anciano Querido Raúl, se diría que acabas de sufrir el embate de una tormenta en el desierto ¿Necesitas de la ayuda de Kruk? No, gruñó Raúl Gracias, Kruk Puedo apañármelas ¿Serías tan amable de cerrar la puerta al salir? Por supuesto, buen Raúl Kruk dio una palmada en el hombro al sirviente y entró en el patio Las puertas que conducían a la calle estaban abiertas Y más allá se alzaba una nube de polvo Ah, sí, las obras de la calle Masculló Kruk Sentía un dolor de cabeza localizado entre los ojos Y el sol que brillaba en lo alto no hacía sino empeorarlo Se hallaba a mitad de camino de las puertas cuando se detuvo Las puertas Kruk ha olvidado cerrarlas Giró sobre sus talones y volvió a la entrada de la hacienda Donde lanzó un suspiro cuando escuchó el leve sonido metálico producido por las puertas al cerrarse De nuevo se dirigió a la calle Desde la cual alguien lanzó un grito Siguió a continuación un sonoro estampido que, no obstante, escapó a la atención de Kruk Aquel grito sirvió de anuncio de la tormenta de hechicería que estalló en el interior de su cabeza Cayó de rodillas y levantó la testa Abiertos los ojos como platos Eso sí ha sido una maldición de malaz, susurró En tal caso, ¿por qué en la mente de Kruk arde como grabada a fuego la imagen de casa de sombra? ¿Quién ronda en este instante las calles de Daruyistan? Se preguntó Infinita serie de nudos Misterios resueltos, más misterios por resolver El dolor había cesado Kruk se puso en pie y se sacudió el polvo de la ropa Menos mal que la susodicha aflicción ha acontecido lejos de las miradas de seres suspicaces Todo por una promesa hecha al buen Roul Mi buen y sabio amigo Roul Bienvenido sea el aliento de Opon para la presente circunstancia Aunque lo manifieste a regañadientes Se encaminó a las puertas y echó un vistazo a la calle Se había volcado un carro cargado de adoquines Dos hombres discutían acaloradamente para determinar quién era el culpable mientras levantaban el carro y lo llenaban de nuevo Kruk los observó atantamente Hablaban la lengua Daru Aunque para alguien dado los pequeños detalles Aquel acento No era el que correspondía Oh, diantre Dijo Kruk retrocediendo Ajustó la casaca Llenó de aire los pulmones Abrió la cancela y salió a la calle El hombrecillo gordo al que le colgaban las mangas salió por la cancela de la casa y giró a la izquierda Parecía tener prisa El sargento Whiskeyhack secó el sudor de la frente con un antebrazo cubierto de cicatrices Entornados los ojos para protegerlos del intenso sol Ese es, sargento, informó lástima, a su lado ¿Estás segura? Sí, lo estoy Whiskeyhack observó al hombre serpentear entre la multitud ¿Qué lo hace tan importante? Preguntó Admito tener cierta inseguridad respecto a la importancia del sujeto Pero es vital, sargento, respondió lástima Whiskeyhack se mordió el labio Luego se volvió al fondo del carromato donde habían extendido un mapa de la ciudad Apuntalado con piedras en los extremos para evitar que se enrollara ¿Quién habita la hacienda? Uno llamado Baruk, respondió lástima Un alquimista Arrugó el entrecejo ¿Cómo lo sabía? ¿Quieres decir que el gordito es Baruk? No Ese trabaja para el alquimista No es un sirviente Un espía Quizá Sus habilidades incluyen el latrocinio Y tiene Talento ¿Vidente? Preguntó Whiskeyhack Levantando la mirada Lástima arrugó la expresión El sargento siguió observándola Con cierta sorna Mientras la recluta palidecía Maldita sea Se preguntó ¿Qué diantre le pasa ahora a la niña? Eso creo Respondió ésta con voz temblorosa De acuerdo Síguelo El sargento apoyó la espalda en el lateral del carromato Mientras estudiaba los componentes del pelotón Su expresión se fue ensombreciendo Trote golpeaba con la pica como si estuviera en el campo de batalla Las piedras volaban por doquier Y los transeúntes se agachaban al pasar y maldecían en voz alta Cuando de nada servía agacharse Seto y Violín se agazapaban tras una carretilla de mano Y cerraban los ojos cada vez que el pico del Vargastiano hacía temblar la calle Mazos se hallaba a poca distancia Dirigiendo a los transeúntes hacia la otra acera Ya no les hablaba a voz en cuello Puesto que había perdido la voz discutiendo con un anciano Que conducía a un burro hundido bajo el peso de un enorme cesto de leña Los fardos de leña y hacían desparramados en el camino Del anciano y su burro Ni rastro Obstáculo ideal para evitar la circulación de vehículos Concluyó Whiskeyhack que Con todo Quienes lo acompañaban habían asumido el papel de obreros Con una facilidad que no podía dejar de perturbarle Seto y Violín habían comprado el carromato Y habían cargado los adoquines menos de una hora después de su desembarco a medianoche En un muelle público de antelago Temía preguntar cómo lo habían logrado exactamente No obstante, se ajustaba perfectamente al plan Algo bullía en su mente pero no hizo caso Era un soldado y un soldado se limitaba a cumplir órdenes Cuando llegara el momento Estallaría el caos en todas las encrucijadas principales de la ciudad Minarlo no será fácil Había señalado Violín De modo que lo haremos delante de todo el mundo Reparaciones del pavimento Whiskeyhack sacudió la cabeza Tal como había predicho Violín Nadie les había formulado ninguna pregunta al respecto Continuaban abriendo las calles de la ciudad Para reemplazar los antiguos adoquines por munición morantiana Embutida en contenedores de barro ¿Acaso iba a ser todo tan sencillo? Volvió a pensar en lástima No era probable Benel Rápido y Calam habían logrado convencerlo Por fin de que era mejor que ejecutaran su parte de la misión sin ella de por medio La recluta seguía con ellos Con la mirada huidiza Siempre al acecho Pero sin ofrecerles nada que resultara de ayuda Tuvo que admitir que sintió cierto alivio Tras enviarla en pos del hombrecillo gordo ¿Qué había empujado a esa jovencita de 17 años a la vorágine de la guerra? No podía entenderlo No había forma de ver más allá de su juventud De la frialdad De aquella fachada de fría asesina Que revestía su mirada de pez Por mucho que dijera al pelotón Que era tan humana como cualquiera de ellos Aumentaban las dudas cada vez Que se planteaba una nueva pregunta Para la que no hallaba respuesta No sabía prácticamente nada acerca de ella La noticia de que podía gobernar una barca de pesca Había constituido una auténtica sorpresa Y ahí en Daruistan La muchacha se comportaba como si se hubiera criado en un pueblo pesquero Tenía una actitud natural Una cierta seguridad en sí misma Más propia de los miembros de las clases acomodadas Esa actitud la acompañaba a todas partes ¿Acaso hablaba como una chica de 17 años? No, más bien parecía adecuarse a la opinión de Benel Rápido Lo que resultaba cuando menos irritante ¿Cómo, si no, podía lograr que la imagen de la muchacha encajara con la mujer fría implacable A quien había visto torturar a aquellos prisioneros en las afueras de Natilog? La miraría y una parte de sí mismo diría Joven, no es desagradable a la vista Con una confianza que la dota de cierto magnetismo Mientras, la otra parte de su mente cerraría la boca ¿Joven? Entonces rompería a reír, contrito Oh, no, esa moza no Es vieja Esa ya paseaba a la rojiza luz de la luna en los albores del tiempo Su rostro pertenece a lo impenetrable Te mira a los ojos, whisky y hack Y tú jamás sabrás qué pensamientos oculta esa mirada Era consciente del sudor que corría por su rostro y cuello Paparruchas Esa parte de su pensamiento se dejaba llevar por el terror Tomaba lo desconocido y daba forma Ciego en su desesperación A un semblante que pudiera reconocer La desesperanza, se dijo Siempre exige una dirección, un sentido Encuentra la dirección y la desesperanza se diluirá Claro que no era tan fácil La desesperación que sentía no tenía forma No sólo obedecía a lástima, ni a esa guerra interminable, ni siquiera a la traición que anidaba en el imperio No tenía dónde buscar respuestas Y estaba harto de hacer preguntas Cuando observó a lástima en Perrogris La fuente de su temor provenía del descubrimiento de aquello en lo que se estaba convirtiendo Una asesina carente de remordimiento Escudada en la inhumanidad del frío acero Libre de la necesidad de hacer preguntas De buscar respuestas De dar forma a una vida razonable Isla en mitad de un mar ensangrentado En la heracunda mirada de aquella niña había visto la amargura que tenía su alma El reflejo fue inmaculado Sin impurezas que desafiaran a la verdad de lo que había visto El sudor que descendía por su espina dorsal Bajo el jubón Era cálido a pesar del frío que atenazaba al sargento Whiskeyhack se llevó la mano temblorosa a la frente En los días y las noches que se avecinaban Moriría gente debido a sus órdenes Había estado pensando en ello como la culminación de su cuidadosa y meticulosa planificación El éxito derivado del cálculo de las pérdidas propias con respecto a las del enemigo La ciudad, con su ajetreada muchedumbre Las vidas grandes o pequeñas Cobardes o valientes No era más que el tablero de un juego que únicamente se jugaba en aras del beneficio ajeno Había hecho planes como si nada de sí mismo corriera peligro Y sus amigos podían morir Por fin los llamaba por lo que eran Y también los amigos de otros Los hijos e hijas y los padres La lista de vidas rotas se antojaba interminable Whiskeyhack recostó con fuerza la espalda en el costado del carromato En un esfuerzo por dejar de devanarse los sesos Con cierta desesperación levantó la mirada Vio a un hombre en la ventana de la segunda planta de la hacienda Los observaba Tenía las manos rojas El sargento apartó la mirada Se mordió el carrillo hasta sentir una punzada de dolor Seguida del amargo sabor de la sangre Concéntrate Se dijo Apártate del precipicio Concéntrate o morirás Y no sólo tú, sino también el pelotón Confían en que los sacarás de esto con vida No puedes descuidar que debes ganarte esa confianza Llenó de aire los pulmones Se volvió a un lado y escupió un esputo de sangre Ahí va, dijo mirando el adoquín teñido de rojo Qué fácil resulta mirarlo, ¿verdad? Oyó pasos y, al volverse Vio llegar a Seto y Violín Ambos parecían angustiados ¿Todo bien, sargento? Preguntó Violín Tras los saboteadores se acercó Mazo Que no apartaba la mirada del rostro lívido y sudoroso de Whiskeyhack Nos estamos retrasando más de lo previsto ¿Cuánto falta? Con la faz cubierta de polvillo y sudor Ambos cruzaron la mirada Tres jourites, respondió Seto Hemos decidido plantar siete minas, comunicó Violín Cuatro chisposas, dos fogosas y una maldiciente ¿Bastarán para derrumbar algunos de estos edificios? Preguntó Whiskeyhack rehuyendo la mirada de Mazo Pues claro No hay mejor modo de bloquear una encrucijada Violín sonrió a su compañero ¿Hay alguno en concreto que quieras derribar? Preguntó Seto La hacienda que tienes a tu espalda pertenece a un alquimista Vale, respondió Seto Bastará con eso para iluminar todo el cielo Tenéis dos horas y media Después nos reuniremos en el cruce de la colina de la majestad ¿Otro dolor de cabeza? Preguntó Mazo en voz baja adelantándose a los zapadores Whiskeyhack cerró los ojos y se limitó a inclinar la cabeza El sanador levantó la mano y repasó con las yemas de los dedos la frente del sargento Vamos a rebajarlo un poco, dijo Me lo sé de memoria, Mazo El sargento sonrió con tristeza Incluso dices las mismas palabras Un frío letargo abrazó sus pensamientos Mazo apartó la mano A juzgar por su expresión estaba agotado Cuando tengamos tiempo encontraré la fuente de ese dolor de cabeza Whiskeyhack Eso, sonrió el sargento Cuando tengamos tiempo Confío en que Kakel y el Rápido estén bien, dijo Mazo Volviéndose a observar el tráfico de la calle ¿Has despachado a lástima? Sí Estamos solos Saben dónde encontrarnos Los tres lo saben El hombre de las manos rojas seguía en la ventana Aunque parecía más atento a los tejados Una nube de polvo se levantó entre ambos Y Whiskeyhack volvió la atención al mapa de la ciudad Donde todas las encrucijadas principales Los cuarteles y la colina de la majestad Parecían señaladas como un círculo rojo Mazo Sargento He vuelto a morderme el carrillo El sanador se acercó De nuevo con la mano en alto Azafrán joven mano caminaba hacia el sur por el paseo de Trayit Las primeras señales de las inminentes celebraciones de Gederone se manifestaban ya En señas pintadas colgaban sobre las calles de los cables de tender la ropa Las flores dibujadas y las tiras de corteza decoraban las puertas Y manojos de malas hierbas colgaban clavados en las paredes de cada esquina Gentes venidas de más allá de los muros de la ciudad llenaban las calles Pastores Gadrobi, Mercaderes Riví, Tejedoras Catlin Una muchedumbre de gente chillona, inquieta y sudorosa Los olores animales se mezclaban con los humanos hasta tal punto que el hedor de las callejuelas resultaba insoportable, lo que a su vez abarrotaba aún más las vías principales de paso En el pasado, a Azafrán le regocijaron mucho aquellas celebraciones Se abría paso entre la multitud a medianoche y llenaba su propio bolsillo a costa del ajeno Durante las fiestas, desaparecían las preocupaciones derivadas de las campañas que desplegaba al norte el imperio de Malaz Al menos lo hacía por un tiempo Su tío siempre sonreía al constatarlo Decía que el cambio de estación ponía en perspectiva los actos de la humanidad Los actos fútiles, infantiles, solía apostillar De una especie mortal, estrecha de miras, a Azafrán Que es incapaz de hacer nada por detener el gran ciclo vital Rememoró las palabras de Mamot de camino a casa Siempre había considerado a su tío un anciano sabio, si bien algo ineficaz Cada vez más, no obstante, se descubría perturbado por las observaciones de Mamot Celebrar el rito de la primavera de Gederone no debería servir de excusa para evitar las presiones diarias Tampoco era una escapatoria inocua, sino un medio de retrasar lo probable y volverlo inevitable Podemos bailar todo el año en las calles, pensó Ceñudo Durante un millar de ciclos vitales Y con la misma certeza del paso de las estaciones el imperio de Malaz irrumpirá por la puerta Pondrán punto y final al baile a punta de espada Son emprendedores, un pueblo disciplinado, impacientes ante cualquier gasto inútil de energía Y cortos de miras Llegó a la casa Entró tras saludar con una inclinación de cabeza a la anciana que fumaba en pipa sentada en los escalones de la entrada El recibidor estaba vacío Supuso que la turba de niños que solía encontrar ahí debía de estar jugando en las calles El murmullo doméstico se filtraba por las puertas cerradas Subió la quejumbrosa escalera hasta llegar a la primera planta Ante la puerta de Mamot flotaba el monito al lado del erudito Tiraba de la correa desesperadamente Ignoró a Zafrán hasta que el joven lo apartó de un manotazo Momento en que se puso a chillar mientras volaba en círculos alrededor de su cabeza Ya estamos molestando otra vez, ¿eh? Azafrán agitó la mano cuando la criatura se posó en su pelo y tiró de él con las diminutas manitas de un ser humano Basta ya, Moubi dijo más ablandado al tiempo que abría la puerta Encontró a Mamot preparando un té ¿Te apetece un té, azafrán? Preguntó su tío sin volverse siquiera Respecto a ese monstruito que seguramente andará posado en tu cabeza Dile que hoy ya he terminado con él Moubi aspiró indignado y revoloteó hacia el escritorio del sabio Donde al posarse de panza arrojó los papeles al suelo Luego gorjeó Mamot se volvió con la bandeja y lanzó un suspiro ¿Pareces cansado, muchacho? Dijo fijando una mirada acuosa en azafrán Sí Cansado y de mal humor Confirmó su sobrino al tiempo que se dejaba caer sobre el sillón menos destartalado de los dos que había en la estancia El té que he preparado obrará el efecto de costumbre Mamot sonrió Puede que sí, puede que no Mamot apoyó la bandeja en una mesita que había entre ambos sillones Luego tomó asiento con un quejido Como sabes, tengo mis escrúpulos con respecto a tu profesión, azafrán Puesto que cuestiono cualquier clase de derecho, incluido el de la propiedad Incluso los privilegios exigen de una responsabilidad, como siempre digo Y el de la propiedad requiere que el propietario se responsabilice de proteger aquello que considera propio Mi única preocupación, por supuesto, estriban los riesgos que por fuerza debes asumir Se inclinó para servir el té Muchacho, un ladrón debe estar seguro de algo, de su concentración Las distracciones son muy peligrosas Azafrán se volvió a mirar a su tío ¿Qué has estado escribiendo durante estos años? Preguntó inesperadamente, señalando el escritorio Sorprendido, Mamot tomó la taza y se recostó ¡Bravo! ¿Veo que de pronto sientes un interés sincero por la educación? Ya iba siendo hora Tal como he dicho antes, Azafrán, tienes inteligencia de sobra para llegar lejos Puede que no sea más que un humilde hombre de letras Pero mi palabra servirá para abrirte más de una puerta en la ciudad Ni siquiera el consejo quedaría fuera de tu alcance Si escoges tomar esa dirección Disciplina, muchacho El mismo requisito del que has necesitado para convertirte en un excelente ladrón La mirada de Azafrán se iluminó con un brillo que tuvo algo de ladino ¿Cuánto tardaría en darme a conocer en ese ámbito? Preguntó en voz baja Veamos Claro está que lo que importa es el aprendizaje Dijo Mamot Claro, claro En la mente de Azafrán, no obstante Se dibujó la silueta de una doncella dormida Si estudiaras a tiempo completo Respondió Mamot tras apurar el té Y con tu ardor juvenil Yo diría que un año Quizá más Quizá menos ¿Acaso tienes prisa? No Solo ardor juvenil Supongo De cualquier modo No me has respondido ¿Qué escribes? Tío Ah Mamot volvió la mirada al escritorio Enarcando una ceja a Moubi Que acababa de abrir un tintero Cuyo contenido bebía grandes tragos La historia de Daruyistan Respondió Acabo de empezar el quinto volumen Que empieza en el reinado de Ectalm Penúltimo de los reyes tiranos ¿Quién? Preguntó Azafrán Mamot se sirvió más Te mientras una sonrisa Se extendía en su rostro Usurpó el trono a Letaste Y fue sucedido por su hija Sandenay Que ocasionó el alzamiento Y con este El fin de la época de los tiranos Ah Sí Azafrán Si de veras vas en serio La historia de Daruyistan Daruyistan constituye la primera de tus lecciones Lo cual no supone que tengas que empezar por el quinto volumen Sino que lo hagas por el principio Nacida de un rumor Asintió Azafrán El chillido de Moubi dio paso a una tos Mamot lo miró de reojo antes de devolver la atención a Azafrán Sí, muchacho Confirmó sin que su faz revelara nada Daruyistan nació de un rumor Titubeo ¿Has oído eso en alguna otra parte? Hace poco Alguien lo mencionó Respondió Azafrán sin darle mucha importancia Aunque no recuerdo quién De hecho si lo recordaba Pues había sido Rayignom El asesino ¿Sabes qué significa? Azafrán sacudió la cabeza Tómate el té Muchacho El anciano aprovechó el silencio Para ordenar sus pensamientos En los años tempranos de este reino Tres grandes pueblos lucharon por el dominio Ninguno de estos podía considerarse humano Tal como nosotros entendemos el término Los primeros en ceder Fueron los forcrules sal o los crusail Tal como se los conoce ahora No fue por debilidad Sino En fin Por desinterés Los dos restantes guerrearon sin pausa ni descanso Con el tiempo uno de ellos cedió Puesto que era una raza de individuos Que tanto guerreaban entre sí Como contra los enemigos de su raza Se llamaban Hagut Aunque el término ha degenerado en nuestra época Hasta adoptar la forma Hagosul No desaparecieron del todo Pero perdieron la guerra Se dice que algunos Hagut sobreviven hoy en día Aunque, por suerte, no en Genavakis De modo que Daruistan nació de un rumor Continuó Mamot Rodeando la taza de té con ambas manos Entre las tribus indígenas Gadrobi Que moraban en las colinas Pervivió la leyenda de la existencia De un túmulo Hagut en algún lugar Más allá de las colinas Los Hagut poseían una magia poderosa Eran creadores de sendas secretas Y objetos de poder Con el paso del tiempo La leyenda Gadrobi se extendió Allende las colinas Hacia el norte de Genavakis Y al sur de Catlin A reinos que desde entonces Se han convertido en polvo Tanto a oriente como a occidente Sea como fuere Llegaron buscadores a las colinas Al principio un puñado Luego hordas Tribus enteras dirigidas por chamanes Y hechiceros sedientos de poder Cada cima se vio surcada por trincheras y fosos Entre los campamentos y las chabolas Gracias a los millares de buscadores de tesoros Que llegaban cada primavera Nació una ciudad Daruistan dijo a Zafrán Sí Nunca encontraron el túmulo Y el rumor hace tiempo que se ha marchitado Pocos lo conocen en estos tiempos Y quienes lo hacen Dedican su tiempo a asuntos más provechosos Que la búsqueda de un tesoro Por Rara vez algo de construcción Haguta ha aparecido en mano humana Aunque haya sucedido Y siempre que lo ha hecho Las consecuencias han sido catastróficas El anciano arrugó aún más el entrecejo Existe una lección evidente en todo esto Siempre y cuando uno quiera verla Los Crusail desaparecieron Concluyó a Zafrán al cabo de unos instantes de meditarlo Y los Hagut fueron derrotados ¿Qué le sucedió al tercer pueblo? ¿A los vencedores? ¿Por qué no habitan la ciudad en nuestro lugar? Mamot abrió la boca para responder Pero se contuvo y pareció reconsiderarlo A Zafrán entornó los ojos Se preguntó que había estado a punto de revelarle Mamot Y por qué razón había escogido no hacerlo Mamot dejó la taza en la mesita Nadie está seguro de lo que le sucedió A Zafrán O de cómo se convirtieron en lo que son hoy Existen Bueno De algún modo lo hacen Y todos los que se han enfrentado al imperio de Malaz Los conocen por el nombre de Telánimas Lástima se abrió paso entre la multitud en su empeño Por no perder de vista al hombrecillo gordo No era que resultase difícil seguirlo Pero la joven capeaba una tormenta en la mente Tormenta que había estallado Cuando el sargento Whiskeyhack pronunció la palabra Vidente Sintió como si algo oscuro y compacto acabara de abrirse en su cerebro Nada más oír la palabra La masa oscura combatía ya todo cuanto la rodeaba Aunque en un principio había percibido su fuerza irrefrenable Ya se desvanecía Fuera lo que fuese lo que la combatía Estaba ganando la batalla Aún así creyó oír Débilmente El llanto de un niño Soy Coutilgen Murmuró Patrón de los asesinos Por todos conocido como la cuerda de sombra El llanto se hizo más y más lejano La vidente ha muerto En un rincón de la mente se alzó una protesta Otro rincón No obstante Formuló en cambio una pregunta ¿Qué vidente? Estoy dentro pero separado Estoy junto a trono sombrío Que tiene por nombre a Manas Señor de sombra Aquí estoy La mano de la muerte Lástima sonrió Reafirmada su personalidad Fuera lo que fuese lo que había desafiado el control que ejercía sobre sí misma Había desaparecido ya Ido Enterrado no más hondo El lujo del llanto De la ira Del temor no le pertenecía Ni jamás le habían pertenecido Tomó aire Volcado sus sentidos en la labor que tenía entre manos El hombrecillo gordo era peligroso Aún tenía que descubrir cuánto y por qué Pero cada vez que lo veía entre la multitud Todos sus poderes se volvían atentos Todo lo que supone un peligro Se dijo Debe perecer Bajo la muralla de segunda fila En Antelago El mercado situado en el paseo de la sal disfrutaba del habitual bullicio El asfixiante calor Concentrado a lo largo del día en las revueltas avenidas y callejuelas Vivía su punto más álgido Los mercaderes sudorosos y agotados Proferían maldiciones a los competidores en su eterna disputa por atraer la atención de los clientes Se producían riñas cada poco rato Aquí y allá Y la multitud separaba a los contendientes a empellones antes de que llegara la malhumorada guardia Agachados en las esteras de hierba Los lleneros rivialababan con su habitual e interminable sonsonete las exquisiteces de la carne de caballo En los cruces Los pastores gadrobi permanecían junto a los postes Rodeados de cabras y ovejas Mientras que otros empujaban los carros de madera cargados de quesos y cántaros de barro llenos de leche fermentada Los pescadores Daru caminaban con espetones de pescado ahumado que agitaban en lo alto para ahuyentar a las moscas Las tejedoras Catlin se sentaban tras las ruecas Estando de pie les llegarían a la cintura Remachadas con pernos de una tela teñida de vivos colores Los granjeros gred falanos se erguían en sus carromatos Dispuestos a vender el amargo fruto de la estación a la multitud Mientras sus hijos se aferraban a los fardos de leña como si fueran monos Hombres y mujeres de oscuras túnicas procedentes de Callow Entonaban las oraciones propias del millar de sectas de Derrec Con el icono propio de cada una en alto Krupp descendió por la calle del mercado con cierto garbo Agitando los brazos como si fuera una marioneta Tal movimiento, no obstante, no obedecía a su manera de andar Pero sí disimulaba los gestos que servían de requisito al hechizo En su faceta de ladrón, los gustos de Krupp no podían ser más sencillos Robaba comida, sobre todo fruta y dulces Y era para satisfacer tales gustos del paladar Por lo que había ido perfeccionando sus habilidades mágicas Mientras caminaba, el caótico baile de sus brazos Siguió el compás de las manzanas que volaban de los cestos De los pastelillos que saltaban de las bandejas De los dulces cubiertos de chocolate fundido Que atrapaba al vuelo de los cestos Todas estas viandas se movían con una inaudita fluidez Eran borrones en el aire empeñados en esquivar a los demás En el interior de las generosas mangas de la casaca había practicado todo tipo de bolsillos Grandes y pequeños Todo lo que caía en manos de Krupp desaparecía en sus mangas Guardado en el bolsillo del tamaño correspondiente Siguió caminando este conocedor de las delicias de un centenar de culturas Y lo hizo con la expresión de quien ha saciado un voraz apetito dibujada en su cara redonda Al cabo, después de seguir una ruta larga y tortuosa Krupp llegó a la taberna del Fénix Hizo una pausa al llegar al primer peldaño de la escala Donde conversó con un matón sentado en uno de los peldaños De una de las mangas sacó una bola de miel azucarada Dio un mordisco al dulce, empujó la puerta y desapareció en el interior del local A media manzana de distancia, lástima se pegó a la pared de una propiedad y se cruzó de brazos El hombrecillo gordo era un misterio Había visto lo bastante de su peculiar danza para comprender que se trataba de un adepto Aún así se sentía confusa, ya que la mente que se ocultaba tras aquella fachada apuntaba a una capacidad mucho mayor que la mostrada Tal sospecha no hizo sino confirmar que se trataba de una criatura peligrosísima Observó la taberna con atención desde el lugar donde se encontraba El matón parecía escudriñar a todos los parroquianos Pero no detectaba ningún indicio que pudiera delatar que se trataba de un antro de ladrones Las conversaciones eran siempre breves, por lo general saludos De todos modos, tenía intención de entrar en la taberna Era el tipo de lugar al que Whiskeyhack enviaría a Calam y a Benel Rápido para que buscasen a un puñado de ladrones Brazos fuertes y asesinos Nadie le había contado por qué razón el sargento quería dar con un lugar así El mago y Calam sospechaban de ella y percibía que habían compartido sus argumentos con Whiskeyhack A ser posible, la mantendrían al margen de todo, cosa que ella no estaba dispuesta a permitir Se apartó de la pared, cruzó la calle y se acercó a la taberna del Fénix En lo alto, el anochecer había extendido su manto sobre la tarde y olía lluvia Al acercarse a la escalera, el matón centró su atención en ella De modo que sigues a Krupp, ¿eh? Dijo con una sonrisa Las mujeres no deberían andar por ahí con espadas Espero que no quieras entrar Con una espada Uy, uy No sin escolta, al menos Lástima dio un paso atrás Miró a un lado y otro de la calle El transeúnte más cercano se hallaba a una manzana de distancia y se dirigía en dirección contraria Agarró con las manos los bordes del capote y se envolvió con él Déjame pasar, dijo en voz baja ¿Cómo de antre la habría descubierto el gordito? Vamos a ver si nos entendemos, dijo el matón ¿Qué te parece si nos acercamos al callejón? Tú dejas la espada y yo me muestro amable contigo De otro modo, las cosas se pondrán muy feas ¿Y qué tendría de divertido? Lástima movió la zurda a la velocidad del rayo Una daga centelleó entre ambos La hoja atravesó el ojo derecho del tipo y, luego, el cerebro El matón cayó hacia atrás sobre la barandilla de la escalera hasta dar como un saco de patatas junto a los peldaños Lástima se acercó a él y recuperó la daga Hizo una pausa, se ajustó el talí del que pendía la espada ropera Finalmente, vigiló de nuevo la calle Al ver que no había nadie en las inmediaciones, se encaminó a la puerta y entró en el local Antes de que pudiera dar un segundo paso, se detuvo al topar con un muchacho que colgaba boca abajo Dos mujeronas se turnaban para zarandearlo de un lado a otro Cada vez que el joven intentaba alcanzar la cuerda atada a los tobillos, se ganaba un coscorrón en la cabeza Una de las mujeres sonrió a lástima Vaya, mira que tenemos aquí Exclamó la mujer, aferrando el brazo de lástima cuando ésta quiso pasar por su lado Lástima dedicó a la mujer una mirada gélida ¿Qué? La otra se acercó con tufo a cerveza en el aliento Si te metes en líos, susurró Solo tienes que preguntar por Irilta y Mis Somos nosotras, ¿de acuerdo? Gracias Lástima se apartó de la mujer Ya había visto al hombrecillo gordo, ¿cómo lo había llamado el matón? Crew Estaba sentado a una mesa cerca de la pared opuesta, junto al patio A través de la densa clientela, lástima distinguió que había un hueco en la barra Un buen lugar desde el cual podría vigilarlo Se abrió paso Puesto que Crew conocía su existencia Decidió no hacer el menor esfuerzo por ocultar su presencia A menudo, eso era precisamente el tipo de presión que bastaba para doblegar la voluntad de un hombre En la guerra de la paciencia, sonrió lástima para sus adentros, el mortal siempre juega con desventaja Azafran dobló la esquina y se acercó a la taberna del Fénix El rumbo que Mamot había trazado para él resultaba sobrecogedor, puesto que la educación se extendía más allá de los libros, hasta la etiqueta en las maneras de la corte, las funciones de los diversos funcionarios, el conocimiento de las grandes familias, las manías de determinados dignatarios Sin embargo, se había hecho la firme promesa de seguir adelante Su objetivo era lograr algún día plantarse ante la damita de los de Arle, y que lo presentaran formalmente Hubo algo en su interior que se burló de semejante idea Ahí estaba Azafran, el estudioso, la sofisticada y joven promesa, el ladrón Era demasiado absurdo Aún así, estaba emperrado, era férrea su resolución y no tardaría en conseguirlo Hasta ese momento, sin embargo, tenía otros asuntos que resolver, cosas que necesitaba compensar Al subir la escalera de la taberna, le pareció ver una sombra bajo la barandilla Con sumo cuidado, Azafran se acercó a ella Mientras Lástima se acercaba a la barra, se abrió la puerta de la taberna de par en par La recluta se volvió, al igual que los demás, y vio a un joven de pelo negro bajo el dintel —¡Han asesinado a Cher! —gritó el hombre Lo han acuchillado Media docena de parroquianos se arrojaron hacia la puerta Apartaron a un lado al joven y salieron por la puerta Lástima se volvió de nuevo a la barra Al ver que la tabernera la miraba, pidió —Gred Falana, por favor, y en jarra de estaño La mujer a la que Irilta había llamado Miss apareció junto a Lástima golpeando con sus fornidos brazos la barra Al tiempo que se inclinaba sobre ella Atiende a la dama —Scurve —gruñó Miss —Tiene buen gusto Miss acercó aún más el rostro al de Lástima Buen gusto en todo Cher era un cerdo Lástima se enderezó y deslizó lentamente las manos a la espalda Tras la capa —¡So, muchacha! —dijo Miss en voz baja —que no vamos a reñir por un pelele En este lugar, uno cuida de sí mismo antes que nada Y te aseguro que no quiero terminar con un cuchillo en el ojo —Dijimos que cuidaríamos de ti, ¿o no? Llegó la bebida, tal como la había pedido Lástima levantó una mano y tomó la jarra del asa —No te conviene cuidar de mí, Miss replicó en voz baja Una tercera persona llegó junto a Miss, al otro lado Lástima comprobó que se trataba del joven del pelo negro azabache Estaba pálido hasta las cachas —¡Maldición! —Miss silbó —Menuda mierda de día llevo hoy Miss soltó una sonora carcajada y pasó uno de sus brazos por encima de los hombros del atribulado muchacho —Scurve, sírvenos un par de esas jarras de gret falana —Aquí nuestro azafrán se ha ganado lo mejor de Daruyistan De nuevo Miss se volvió hacia Lástima La próxima vez, le susurró, será mejor que no vayas por ahí dándote las de buena crianza —No aquí, al menos —Lástima bebió ceñuda de la jarra Pedir la bebida más cara de la ciudad había sido un desliz Tomó un buen sorbo —MMM alabó —Es estupenda Una sonrisa torcida se extendió en el rostro de Miss A la dama le gusta lo mejor Azafrán se inclinó hacia ellas y dirigió a Lástima una sonrisa cansada pero cálida En el exterior se oyeron los cuernos de la guardia Scurve sirvió las dos bebidas Lástima reparó en que Azafrán la repasaba con la mirada La sonrisa del joven adquirió un punto de tensión y empalideció aún más Al servirle la jarra, Azafrán apartó la mirada y la tomó —Será mejor que la pagues antes de bebértela, Azafrán masculló Scurve —En eso empiezas a parecerte a Crub Azafrán hundió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de monedas Cuando intentaba contarlas, algunas se deslizaron entre sus dedos y cayeron en la barra De estas tres monedas, dos protestaron con su voz metálica antes de quedar inmóviles La tercera moneda se puso a girar y siguió girando Las miradas de lástima, Scurve y Miss se vieron atraídas por esta moneda Azafrán extendió la mano para atraparla Luego titubeó La moneda seguía girando, sin que su inercia se hubiera visto afectada lo más mínimo Lástima contempló la moneda, consciente de los ecos de poder que martillaban su cerebro Como las olas del océano se golpean unas a otras En su interior, de pronto, se alzó una súplica Scurve lanzó un grito cuando la moneda patinó por la superficie de la barra Dio un bote hasta levantar un palmo de esta y, finalmente, cayó inmóvil delante de Azafrán Nadie pronunció una palabra Más allá de aquel pequeño círculo, nadie había presenciado lo sucedido Azafrán recogió la moneda Esta no, dijo con voz ronca Bien, respondió Scurve, en un tono similar Mientras extendía sus temblorosas manos para recoger las otras monedas que Azafrán había dejado en la barra Bajo el mostrador, lástima frotó con la mano la empuñadura y la vaina de la daga La retiró húmeda De modo que Azafrán había reparado en la sangre Tendría que matarlo Aunque al pensarlo mejor supo que no debía Azafrán, muchacho Voceó a alguien desde corredor Miss se volvió en esa dirección El balbuceante pez en persona masculló Crub te llama, jovencito Azafrán resopló tras devolver la moneda al bolsillo Nos vemos Miss se despidió al hacerse con la jarra De modo que había encontrado al hombre de Opon Así de fácil Por lo visto estaba relacionado con Crub Parecía demasiado sencillo Y eso le hizo sospechar Un chico muy agradable Comentó Miss Y Dilta y yo le echamos un ojo ¿No? Lástima Se inclinó sobre la barra con la mirada en la jarra que tenía en la mano Tendría que jugar sus cartas con sumo cuidado El arranque de magia sombra Que había surgido en respuesta a la influencia de la moneda Había sido instintivo Eso mismo Miss respondió Y no os preocupéis por nada ¿De acuerdo? De acuerdo Miss suspiró Por ahora mejor tirarnos a lo barato ¿Scurve? Cerveza Daru Si eres tan amable En jarra de loza Si tienes Contra la muralla de segunda fila En la parte que daba ante el lago Se hallaba el bar de Quip Refugio habitual de marinos y pescadores Las paredes del bar estaban talladas en piedra arenisca Y con el tiempo todo el edificio se había inclinado hacia atrás Como si deseara apartarse de la calle Quip se apoyaba en la muralla de segunda fila Al igual que las chabolas colindantes Construidas en su mayor parte de madera Que había flotado a la deriva Y de la tablonería arrastrada a la orilla Desde los naufragios que se producían en el arrecife del topo El crepúsculo bañó Daruistan con una lluvia fina Mientras la bruma gateaba desde el lago por toda la costa A lo lejos centelleaba el relámpago Tan lejos que el trueno era mudo Calam salió del bar de Quip Cuando el caragris de turno acercó la cerilla A la cercana lámpara de gas Justo tras abrir la llave de cobre La lámpara se encendió con una llamarada azul Que pronto se encogió Calam se detuvo a la salida del bar Para observar al extraño hombre vestido de gris Que se alejó calle arriba Lo vio detenerse ante la última de las chabolas Que lindaba con un corte irregular de la muralla Y perderse luego en su interior Benel rápido aguardaba sentado en plena calle Con las piernas cruzadas Ha habido suerte No, respondió Calam La guilda se ha ocultado en su madriguera No tengo ni idea de por qué Se acercó a la pared y tomó asiento en el petate Luego recostó la espalda en la piedra vieja Vuelto hacia su compañero ¿Crees posible que el consejo de la ciudad Haya tomado medidas para acabar con los asesinos del lugar? ¿Te refieres a si se habrán adelantado En previsión de que pudiéramos entablar contacto con ellos? Preguntó a su vez el mago Cuyos ojos lanzaron un destello en la oscuridad No creo que sean tan idiotas Calam apartó la mirada Deben saber que así actúa Malaz Ofrece un contrato al gremio que no pueda rechazar Y luego se sienta a observar como caen derrocados los regentes Igual que moscas decapitadas Whiskeyhack sugirió el plan Dujek le dio el visto bueno Esos dos hacían lo que el antiguo emperador Apuesto a que el viejo está partiéndose de risa en el infierno Ven Desapacible imagen Tembló el mago Todo queda en la teoría No obstante A menos que encontremos a los asesinos del lugar Continuó Calam con un encogimiento de hombros Estén donde estén No es en el barrio de Antelago Eso te lo aseguro El único nombre que me ha parecido rodeado de algún misterio es la anguila Según parece no se trata de un asesino Sino de otra cosa Y ahora Preguntó Benel Rápido ¿Al distrito Gadrobi? No Ahí solo encontraremos a un puñado de granjeros y ganaderos Diantre Basta con pensar en cómo huele ese lugar para tacharlo de la lista Probaremos en Daru Mañana por la mañana Calam titubeó ¿Cómo llevas lo tuyo? Benel Rápido inclinó la cabeza La respuesta surgió de los labios en forma de susurro imperceptible Casi está listo Casi está listo Whiskeyhack estuvo a punto de ahogarse cuando atendió tu propuesta Y yo también Te adentrarás en la boca del lobo, Ben ¿Estás seguro de que es necesario? Benel Rápido levantó la mirada Personalmente preferiría poder dejarlo todo atrás y echar a correr lo más lejos posible Del imperio, de Daruistan, de la guerra Pero intenta convencer de ello al sargento Le debe lealtad a un ideal, y un ideal es lo más difícil de abandonar Honor, integridad, toda esa costosa basura, admitió Calam Actuamos de este modo, porque es nuestra única vía La locura de Mechones nos compromete, pero aún podemos sacarle provecho, al menos una última vez El poder atrae el poder, y con suerte el fallecimiento de Mechones obtendrá precisamente ese efecto Cuantos más ascendientes podamos atraer a la refriega, mejor Y yo que creía que debíamos evitarlo, Ben, ¿qué me vas a contar? La sonrisa del mago adquirió un punto de tensión Ahora mismo, cuanta más confusión y más caos podamos conjugar, mejor para nosotros ¿Y si Taisren se entera? En tal caso moriremos mucho antes de lo previsto El mago sonrió entonces de oreja a oreja Así están las cosas, así están Calam soltó una risotada ronca, breve El sol se ha puesto por el horizonte Ha llegado la hora de empezar ¿Quieres que me vaya? Preguntó el asesino No, quiero que en esta ocasión sigas donde estás Si no vuelvo, toma mi cadáver y quémalo hasta que no queden más que las cenizas Espárcelas a los cuatro vientos y maldice mi estampa con toda tu alma Calam guardó silencio ¿Cuánto tiempo debo esperar? Preguntó al cabo Hasta el amanecer Comprenderás que algo así solo se lo pediría a mi mejor amigo Lo comprendo Vamos, anda, ponte a ello, maldita sea Ben el rápido llevó a cabo una serie de gestos Un círculo de fuego surgió de la tierra, alrededor del mago Este cerró los ojos Para Calam, su amigo parecía deshincharse un poco Como si algo esencial para la vida hubiera desaparecido El cuello de Ben el rápido emitió un crujido cuando clavó la barbilla en el pecho Se hundió de hombros y emitió un largo suspiro El fuego centelleó antes de convertirse en un fulgor tenue inscrito en la tierra Calam cambió de postura En aquel hondo silencio, esperó Murillo, pálido, regresó a la mesa y tomó asiento Alguien va a encargarse del cuerpo Informó al tiempo que sacudía la cabeza Sea quien sea el que haya asesinado a Cher Se trata de un profesional con muy mala hazaña Le ha atravesado el ojo Basta Protestó Krupp, levantadas las manos Resulta que Krupp está comiendo Querido Murillo Y Krupp posee un estómago delicado Chert era un estúpido Continuó Murillo haciendo caso omiso de Krupp Pero no creo que mereciera tanta inquina Azafrán no dijo nada Había visto la sangre en la daga de aquella mujer de pelo negro ¿Quién sabe? Krupp enarcó ambas cejas Quizá presenciara un horror espantoso Quizá lo aplastaran como aplasta el hombre al mísero ratón Azafrán miró a su alrededor Reparó de nuevo en la mujer Que seguía junto a Mis, de pie en la barra Vestía armadura de cuero y ceñía una espada ropera sin adornos Le recordó cuando una vez de pequeño vio pasar una tropa de mercenarios por la ciudad Se acordó de que se hacían llamar la guardia carmesí 500 hombres y mujeres sin siquiera una hebilla que reflejara la luz del sol Siguió observándola Parecía una mercenaria Una asesina para quien el hecho de matar ya no significaba nada ¿Qué habría hecho Chert para terminar con un cuchillo en el ojo? Azafrán apartó la mirada A tiempo de ver entrar a Rajic Nom en la taberna El asesino se acercó a la mesa Sin reparar en la forma en que los parroquianos se apartaban a su paso Cole lo interceptó antes de que llegara a la mesa Le dio una palmada en la espalda y se inclinó sobre el como hacen los borrachos Nom, maldito hijo de perra Rajic rodeó el hombro del corpulento Cole Y, juntos, llegaron a la mesa Hola, queridos compañeros Saludó Krupp levantando la mirada Krupp os convida a tomar parte en nuestra comandita Señaló con ambos brazos sendas sillas vacías y se recostó en el respaldo Para poneros al día de nuestros dramáticos quehaceres El bueno de Azafrán ha estado mirando las musarañas Mientras Murillo y Krupp discutían las últimas habladurías que circulan entre ratones callejeros Cole siguió de pie, tambaleándose, mientras arrugaba la frente Rajic se sentó y estiró el brazo hacia la jarra de cerveza ¿A qué habladurías te refieres? Preguntó el asesino A ese rumor de que ahora somos aliados de engendro de Luna Respondió Murillo Menuda tontería, dijo Krupp ¿Has visto algo que sugiera la posibilidad de que haya sucedido tal cosa? Luna no se ha alejado, sonrió Murillo Oh, sí Por si eso no fuera suficiente Ahí tienes también la tienda que el concejo ha montado justo debajo de Luna Tío Mamot me ha dicho que los concejales no han recibido ninguna respuesta de quien quiera que moren en engendro de Luna Típico, afirmó Murillo Que entornó brevemente los ojos al mirar a Rajic ¿Quién vive ahí? Preguntó Azafrán Cole tuvo que apoyar las manos en la mesa para aguantarse derecho Acercó su rostro sonrojado a Azafrán y gritó Cinco dragones negros En las sendas del caos, Benel Rápido sabía de los innumerables pasajes mudables que desembocaban en puertas Aunque las llamaba puertas, lo cierto era que se trataba de barreras creadas allá donde se tocaban las sendas Una amalgama de energía tan sólida como el basalto El caos reptaba en todos los reinos con dedos nudosos que sandraban poder Las puertas endurecían las heridas en la carne de otros mundos, en las otras vías de la magia El mago había concentrado toda su destreza en tales puertas En el interior de los dominios del caos había aprendido los modos de dar forma a su energía Había descubierto métodos de alterar la composición de las barreras, de percibir lo que se ocultaba al otro lado Cada senda mágica poseía un olor, cada reino una textura Y si bien nunca tomaba la misma senda dos veces, dominaba el modo de dar siempre con la que buscaba Viajó por una de esas vías, un camino hecho de la nada Cercado por las paredes propias de la senda, retorcido y lleno de contradicciones En un camino descubrió que aunque su voluntad lo llevaba hacia delante Sus pasos lo hacían hacia atrás Había llegado a una esquina, seguida de otra, de otra y de una más Todas en la misma dirección Sabía que era el poder de su mente el responsable de abrir los caminos Pero estos observaban sus propias reglas O quizá le pertenecieran sin el saberlo Fuera la fuente que fuese, era la locura personificada Finalmente dio con la puerta que buscaba La barrera no parecía ser más que basta pizarra gris Flotando sobre ella, Benel rápido susurró una orden y su espíritu adoptó la forma de su propio cuerpo Permaneció un instante de pie, inmóvil, dominando el temblor que poseía su espectro Luego dio un paso hacia la puerta y la palpó Los bordes eran duros y cálidos al tacto Hacia el centro se volvía ardiente y blanda La superficie perdió lentamente la opacidad ante el tacto del mago Hasta adoptar poco a poco la textura de la obsidiana Benel rápido cerró los ojos Jamás había intentado franquear aquella puerta Ni siquiera estaba seguro de poder hacerlo Y si sobrevivía más allá, ¿acaso podría regresar? Al otro lado surgía amenazadora su última y más difícil preocupación Estaba a punto de entrar en un reino al que no era bienvenido Soy rumbo, dijo en voz baja, abiertos los ojos Se inclinó con más fuerza en la barrera Soy el poder de la voluntad en este lugar que respeta esto y sólo esto Se inclinó aún más Soy el tacto de la senda Nada es inmune al caos, ningún lugar lo es Sintió que la puerta empezaba a ceder Extendió una mano hacia atrás para contener la presión creciente Si pudiera pasar Si seo De pronto, con un estallido seco, se deslizó hacia el interior Rodeado su cuerpo de energía El mago trastabilló en terreno abrupto Recuperó el equilibrio y miró a su alrededor Se hallaba en un erial a su izquierda El horizonte estaba copado de colinas bajas Por encima de su cabeza se dibujaba un cielo color mercurio Con nubes enjutas diseminadas que se movían al unísono Negras como una noche sin estrellas Benel rápido se sentó con las piernas cruzadas y las manos en el regazo Trono sombrío, dijo Señor de sombra, he venido a tu reino ¿Me recibirás del modo en que un anfitrión agasaja a quien acude de visita en son de paz? La respuesta llegó procedente de las colinas Era el aullido de los mastines Gracias por ver el video